Vendrá el tiro de gira para el equipo tucumano de la derecha, vendrá el centro del jugador de Adilelle, viene al centro hacia el punto penal, cabecera, despejando bien Tobias, rebote le queda para que domine el otro lado, jugara Costa, da Costa, asegura hacia atrás de la punta del corazón del campo, revienta Di Plácido, balón de un lado a otro, le queda para intentar dominar Giro Perú, si no podía, graba bien González, González abre por la derecha, entregándola bien para que se venga bien plantado el jugador, Di Plácido al centro por el segundo, palo y Guillermo Zara descuelga la bocha, sin dar rebote, y saca rápido para la contra, buscando la pavola, pelota pico mal y le quedó a Tevez, arranca el primero de boca, va Tevez, 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 quiero, quiero, quiero gol, 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 de boca, gol, de boca, de boca, de boca, pavón, apareció pavón por el segundo palo, vino el córner para el equipo tucumano, descolgó bien Zara, sacó la planta, picó mal, tomó un efecto rarísimo, quedó muy mal parado el fondo tucumano, quedaron tres contra dos, llegó Tevez por el fondo, mandó al centro, no llegó por el medio para empujar la centurión, por el otro lado un arquero, caído con la valla vacía, apareció Cristian Pavón, minuto tres de juego, boca en la primera, empieza a ganar el partido, boca uno, Atlético Tucumán cero. Lo dijo Gimbre en el relato, sacó Zara después de un córner, sacó rápido la pelota que le pica mal a Canuto, pero cuánto habrá hablado el Atlético Tucumán de esto, de la jerarquía de los jugadores de boca, lo poquito que tuvo boca en esos tres minutos, lo capitalizó y lo convirtió rápido, Tevez, Tevez para pavón, boca ya gana en Tucumán en el desayuno del partido. Segundo gol en el campeonato para pavón, suma veinte tantos en su carrera, el cordobés, boca suma catorce, igual a la línea del River, Racing, San Lorenzo e Independiente, queda cinco del líder estudiante. Alpice, Gaspérez, la perdía, la tiene Leandro González, la pone bajo la suela por arriba, intenta habilitar para que corra y llegue por ahí Aliendro, Aliendro que manda al centro, el rebote le quedó, el rebote tuvo un efecto raro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol San Pedri! ¡Gol de Atlético Tucumán! Vino al centro, la preta salió del área, tomó un efecto raro, volvió, para mí, para mí estaba el offside, el juego del equipo tucumano. Hay que ver cuando sale el balón, pero para mí, por cómo estaba volvía la jugada San Pedri de media vuelta, totalmente sorprendido Sara, San Pedri pone justicia en Tucumán, Atlético y Boca, está en uno a uno. Para severa y triunfarás, porque Atlético Tucumán tiene el premio a no cambiar nunca, a no resignarse nunca, sabiendo de que Boca marca mal, y cuando lo hacen ancho, peor. Bueno, Di Plácido fue por izquierdas, hizo ancho, después una serie de rebotes, nos apoyaremos después en Machuca, pero vino el rebote y el rebote que suena a todo goleador. San Pedri capitalizó el rebote, la mandó a guardar a la derecha de Sara, ahora las cosas suben a uno en el final de la primera parte. Segundo gol de San Pedri en el campeonato, suma 76 en su carrera, el ex goleador de Rafaela, Estudiantes 19, Nubes 17, River Racing, Salones, Independiente 14, Boca séptimo con 12. Le va a dar a la pelota en el tiro libre Pablo Pérez, se tiene cerquita a Perú, si cerquita a Ventancor, ahora le va a dejar a Silva, que cruza toda la cancha para darle con piernas, zurda de la derecha, va a darle Jonathan Silva a la pelota, somos fútbol, somos vos, somos radio con vos. ¿Qué pasa con Silva? ¿Qué está pidiendo? ¿Le cambia el balón? A ver, no. Me parece que es por la pulga Rodríguez, que no respeta la distancia, es el único a jugar en la barrera. Le va a dar Jonathan Silva al balón, con piernas zurda de la derecha, se va a cerrar, a ver si en el amanecer el segundo tiempo, Boca encuentra el segundo, viene el centro por el segundo, palo, al favor, gol, a la boca, gol, de Boca, de Boca, Cristian, favor, viene el centro cerrado por el segundo, palo, en el amanecer el segundo tiempo, Boca encuentra el segundo gol, al principio del primer tiempo, Pavón, al principio del segundo tiempo, nuevamente Pavón, Boca 2, Atlético de Tucumán 1. y alguno quizás se preguntaba, por qué iba Silva a patear esa pelota, y no pateaba Pablo Pedro, como nos tienen acostumbrados, bueno, esto está ensayado, todo mérito, créame, que todo mérito de Silva, buena pegada, con pierna cambiada, Pavón, para no quedar en obsa, y pica desde atrás, llega para empujarla, lo que vale este gol, otra vez en el amanecer, ahora en el segundo tiempo, Boca toma ventaja. Es el tercer gol en el campeonato, y la tercera dopieta de Cristian Pavón, 21 goles en su carrera, Boca vuelve a tener 14 puntos, a 5 de líder estudiante de La Plata. ¿Cuánto hace que no tirabas una dopieta? Sí. Salió por arriba, sale Sara mal, lo perdió el hombre tucumano, lo perdió San Pedri, salió muy mal Sara, muy lejos, San Pedri la peinó, pero no le pudo dar dirección, Mariano. Sí señor, vino la pelota, la confianza que se tiene Sara, siempre prefiere arriesgar, que quedarse, ahora salió, casi queda a mitad de camino, por esas cosas que tiene el fútbol, más pelógera, por esas cosas que tiene el fútbol, la cosa no está gozada. Importante victoria, está aquí consiguiendo Boca en Tucumán, ganando 2 a 1, con los 2 goles de Pavón, el empate transitorio de San Pedri, la pelota le queda para que domine Ventangor, que flojito partido de Rodrigo Ventangor otra vez. Abriéndola por la derecha para que se venga toda velocidad, arranca, pone la quinta y va Displácido, Displácido, la manda del área, viene al centro, el cabezazo, golazo, goooooool, Menéndez, goooooool, golazo, el Atlético Tucumán, abrieron muy bien la pelota por la derecha, para que corra Leonel Displácido, mandó al centro, y Boca que marca muy mal, solo, absolutamente solo, cabeció con mucha precisión, con el empuje que le da un muy buen centro, y con la posición a la carrera, por arriba en el ángulo de Guillermo Zara, que nada pudo hacer, minuto 25, el recién ingresado, en la primera que toca Menéndez, por la igualdad, ahora, Atlético y Boca, están dos a dos. Si es difícil marcar a un tanque, estáticamente, imagínense cuando viene la carrera, lo decíamos segundos antes, a Menéndez lo pusieron para eso, para que vaya entre los centrales, y fue allí, entre Bergin y Tobio, ninguno de los dos tomó, otra vez Displácido, participando de un gol, otra vez Displácido, Displácido en el centro, Menéndez, que en el área, sabe todo, encuentra un Boca, que venía bien, pero que marca mal, problemas, y viejos errores, que Boca no subsana, ahora, Boca no se pudo aprovechar, la cosa otra vez, en igualdad. Es un delirio esto, señores, nos tapa todo, lo que está cantando, la gente tucumana, viviendo una fiesta, fue a Boca, con Atlético Tucumán, había arrancado, el segundo tiempo Boca, y parecía que lo tenía controlado, pero claro, ¿no? Marca muy mal, el equipo de Boca, no descubro nada, no soy original, Pachuca te interrumpí, disculpame. Cuarto gol de Menéndez, vio que antes lo nombrábamos, veintiocho goles en Atlético Tucumán, para el ex independiente, ahora Boca, vuelve a tener doce puntos, y Atlético Tucumán, diez.